Pau, pau, parabao, pau, pau Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Pau, pau, parabao, pau, pau Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir Que mis pies tienen raíz Pau, 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 pau Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Pau, 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 pau Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Del jardín Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Pau, 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 Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al dominó Y después les da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, 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 mucho amor Pau